Música Se cumplió en Cari la Feria de la Legalidad de Lucha contra el Contrabando con la presencia del gobernador encargado del Valle, Germán Marín Zafra, y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta. La jornada cumple con el propósito pedagógico de detectar los licores y los cigarrillos de contrabando. Uno de los grandes desafíos que tiene la gobernación del Valle es mejorar los ingresos y en esa tarea hay que ir directo a atacar el contrabando. La dirección de la Federación de Departamentos ha sido un aliado de la gobernación del Valle del Cauca. Quiero llamar particularmente la atención sobre aquellos recursos que le dejan de ingresar a los departamentos por cuenta de este contrabando. Se estima que en lo corrido del año se han dejado de recibir aproximadamente 1.5 billones de pesos por la evasión que significa el consumo de licores y cigarrillos que no pagan impuestos por ser objeto de contrabando. A nivel nacional se creará un cuerpo élite para enfrentar el contrabando y al Valle del Cauca llegarán refuerzos para detectar los sitios donde se está infringiendo la norma. Van a llegar refuerzos para esta época de feria, se van a hacer más operativos, se van a ir a los establecimientos públicos para garantizar que los productos de la industria de licores del Valle sean los oficiales. Hay un refuerzo que se le está dando a los escuadrones que tiene rentas departamentales a través de la policía fiscal aduanera, pero vendrá un apoyo adicional de refuerzo por parte del gobierno nacional. Como se recordará, el Valle del Cauca cuenta desde ahora con un renovado estatuto tributario que le permite sancionar con cierre los establecimientos que comercialicen licor de contrabando. Estamos estrenando estatuto tributario, tenemos ya fuertes herramientas jurídico-procesales para hacerle frente a este mal que le ha causado, digámoslo así, no solamente temas de problemas de salubridad a los vallecaucanos, sino obviamente problemas de ingresos. Hay que mejorarlos para mejorar la salud, para mejorar otros aspectos que permitan la inversión social. La Gobernación del Valle y la Federación Nacional de Departamentos viene trabajando de la mano para contrarrestar este flagelo social. Medidas en materia de seguridad, salubridad y alimentación y albergue para las comunidades indígenas que llegaron hace pocos días a Buenaventura, desplazadas del Bajo San Juan, anunció el gobernador encargado del Valle del Cauca, Germán Marín Zafra, al término del Consejo Departamental de Seguridad que se cumplió en el Palacio de San Francisco. El gobernador indicó que el propósito es mejorar las condiciones actuales de los más de 800 indígenas desplazados, entre los que se encuentran niños y madres lactantes, sobre la base de su retorno a sus lugares de origen. En estos momentos se encuentran instalados en el Coliseo de Buenaventura, seguridad para los días que van a estar allí. Segundo, estamos hablando de un tema de salubridad, en ese tema de salubridad buscamos que llegue agua potable a estas personas, que tengan las suficientes baterías sanitarias, que tengan las vacunas a que haya lugar para evitar enfermedades, y igualmente estamos hablando de un tema humanitario, en el tema humanitario estamos hablando de alimentación y estamos buscando que estas personas, mientras el tiempo que permanezcan en el Coliseo, puedan llevar una vida digna, que tengan unas condiciones que puedan dormir habitables. Estamos acompañando a estas comunidades indígenas, primero en el acompañamiento permanente en el Coliseo del Cristal, donde hay un dispositivo a las 24 horas del día solo para atender las necesidades de esta comunidad, y segundo, teniendo en cuenta que están en diferentes comunas, también alojados en diferentes residencias, hay un dispositivo a través del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante. Verificar sus condiciones para un eventual retorno, que debe ser en condiciones de seguridad, y lógicamente, de igual manera, el hecho de que estas personas se encuentren en situaciones mínimas de dignidad y no de indignidad como se encuentran hoy en día en este distrito. El mandatario agregó que este es un escenario donde lo que queda es una responsabilidad social de todos. Con un espectacular evento de fin de año que se llevó a cabo en el Orquideorama de Cali, los servidores públicos de la Gobernación del Valle del Cauca festejaron en familia la época decembrina y la culminación del 2014. Es un reconocimiento a lo más importante que tiene la Gobernación, que es el recurso humano. Queremos compartir, celebrar estas festividades y mandar un mensaje de paz, de prosperidad para cada uno de los empleados y su familia de la Gobernación del Valle. Es darle los agradecimientos a cada uno de los servidores públicos que hacen parte de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Muchas gracias por su compromiso, por su responsabilidad y por ayudar a sacar adelante el cumplimiento del plan de desarrollo y todas las metas institucionales que nos hemos propuesto. Una jornada de alegría rumba a rifas, un delicioso almuerzo y la degustación de los licores vallecaucanos se vivió en el recinto que vibró con el baile de los asistentes. A través de estas jornadas, el Gobierno del Valle brinda mejores condiciones laborales a sus empleados. Amigo contribuyente de los impuestos departamentales, aproveche los alivios en sanciones de mora e intereses de sus obligaciones vencidas hasta el 30 de diciembre con un 80% de descuento. Los descuentos aplican para las vigencias 2012 y anteriores. Su cumplimiento es decisivo para la inversión social. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.